Margarita de Valois. En una noche del mes de mayo de 1574, en la plaza de la Greve de París, ante el ayuntamiento, se recorta la siniestra silueta del patíbulo. De un carruaje baja una mujer, que avanza escoltada hasta el centinela, que vigila dos picas sobre las cuales están clavadas las cabezas de dos hombres. Tras una negociación no muy larga, éste quita una de las cabezas de la pica y se la entrega a la dama, que estalla en sollozos y la cubre de besos. Esa mujer es Margarita de Valois, familiarmente llamada Margot por su madre Catalina de Médicis y por sus hermanos, y la cabeza pertenece al caballero Bonifacio de la Moll, el último de sus numerosísimos amantes, ajusticiado por haber conjurado contra el trono del hermano de Margarita, Carlos IX. Quizás sea ésta una de las tantas leyendas escarlatas que florecieron en torno a una época caracterizada por terribles y sangrientos conflictos. Pero se dice que Margot entierra en su jardín la cabeza de su amante, y que con el tiempo adopta la costumbre de vestir siempre una faja con varios bolsillos que albergan los corazones embalsamados de los hombres de su vida que con mucha frecuencia sufren una muerte violenta. Los amantes de la escandalosa Margot son innumerables, como también lo son aquellos que después de amarla encuentran la muerte. Por lo demás, la muerte es algo común en los palacios reales de la Francia de la época, devastada por las guerras de religión. Margarita de Valois, reina que creció y vivió rodeada de sangre, tiene tan sólo 19 años cuando su madre la obliga a casarse con el rey calvinista Enrique de Navarra. En los cálculos de su madre, Catalina de Médicis, ese matrimonio servirá para conciliar la Francia católica con la Francia protestante. Pese a que el papa haya opuesto su veto, pese a que la bella y refinada Margot se dirija al altar muda y atónita ante la idea de unirse con un hombre tosco, poco dado a la higiene y desaliñado en el vestir, Catalina está profundamente convencida de su designio político. Sin embargo, pronto se demuestra que éste no era en absoluto viable. Pocos días después de las bodas, que el pueblo considera inaceptables, se lleva a cabo la matanza de los hugonotes, los protestantes, en la terrible noche de San Bartolomé, entre el 23 y el 24 de agosto de 1572. Una noche que ha pasado a la historia como uno de los momentos más oscuros de la civilización católica. Esa noche y los días siguientes, París no es sino un matadero. Solo en la ciudad encuentran la muerte 6.000 hugonotes. En toda Francia casi 100.000. Enrique de Navarra logra no obstante salvarse porque se ha casado con una princesa católica, hermana del rey, y porque abjura, si bien a la fuerza, de su religión. Margot, la escandalosa Margot, es hija de esa época, en la que decapitaciones, matanzas, envenenamientos, traiciones, libertinaje, incesto y criminalidad son moneda corriente. Es un producto noble de la corte, un fruto de su tiempo. Por lo demás, basta recordar que su madre, Catalina, dio su nombre a una culebrina del ejército real, la más grande de todas. Sí, los soldados llaman Caterine a su mayor pieza de artillería, pues la reina madre tiene el calibre más grande de todos, como sostiene el abad Pierre de Baudet, señor de Branton, que de mujeres ha escrito y ha hablado mucho. Este, que no tiene pelos en la lengua, añade que la reina italiana es, palabras textuales, una gran furcia, insaciable en su lascivia. Sin embargo, la fama de Margot supera a la de Catalina. Margot es reina roja, reina de corazones y reina negra, reina de picas y de muerte. Margarita nace el domingo 4 de mayo de 1553 a las 4 de la tarde, en el castillo de Saint-Germain-en-Laye. Hija del rey de Francia, Enrique II de Valois y de Catalina de Médicis, hereda todas las luces, pero sobre todo las sombras, de las dos grandes familias de las que desciende. Ambiciosa, soberbia, intrépida, refinada, dotada de una viva inteligencia y de amor por el estudio, Margot merece el título de princesa ilustrada. Pero el temperamento intelectual no le basta. Margot tiene también una naturaleza ardiente, gusto por lo imprevisto y un desenfrenado amor por el lujo y por los placeres de la carne. Todo esto hace de ella una extraordinaria derrochadora, una incorregible cazadora de hombres y una inquieta jugadora de azar. El primer hombre de su vida es su hermano, Enrique de Anjou. Él tiene 17 años, ella 16, y en sus memorias recuerda su iniciación sexual con una metáfora muy reveladora. Él, mi hermano, fue quien me enseñó a cabalgar. Pero poco después, otro Enrique se cuela en su corazón y en su lecho, el apuesto Enrique de Guisa, joven príncipe de 20 años, al que ella misma ha buscado y seducido contra la voluntad de los suyos, la familia real. El amorío lo descubre otro de sus hermanos, el rey Carlos IX, que intercepta uno de los mensajes que Margot envía a su enamorado. La joven, que cuenta ya 17 años, es hermosísima, aunque su físico sea más mediterráneo que nórdico. El tratado sobre la belleza de las mujeres, escrito en 1500 y considerado la biblia de la estética femenina de la época, explica que la verdadera belleza radica en un cabello claro y unos ojos celestes. Margarita es de cabello oscuro y para corregir lo que considera un defecto lleva pelucas rubias. Y no sólo eso, para que su piel parezca más luminosa, utiliza sábanas negras. Así, cuando llega el momento fatal, se tiende desnuda sobre la seda oscura que presta a su cuerpo una blancura cegadora. No descuida, pues, ni un detalle para ejercitar el arte de la seducción. Tales desvergonzadas ocupaciones terminan por preocupar a su madre, Catalina de Médicis, que junto a su hijo el rey Carlos IX, Catalina no quiere demasiado a este hijo, al que mortifica insistiéndole en que su hermano Enrique de Anjou es infinitamente más hábil en la guerra y en la política, busca una manera de poner freno a la viveza de Margarita. Dado que hace poco que se ha firmado el edicto de Saint-Germain, que ratifica la pacificación entre protestantes y católicos, se destina a Margot a un tercer Enrique, ese Enrique de Navarra, Enrique de Borbón, con el que se casa en contra de su voluntad y con el que, según se rumorea, no tiene relaciones sexuales. Tras la terrible noche de San Bartolomé, los jóvenes esposos permanecen prisioneros en el Palacio del Louvre, sin poder llegar hasta Navarra. Para consolarse de la retención forzosa, Margot pone a prueba su propia capacidad de seducción, no sólo con su antiguo amante Enrique de Guisa, sino también con muchos otros gentilhombres de su séquito. Su marido no lo es menos. Entre los dos jóvenes cónyuges se establece una suerte de complicidad, de connivencia, y ella misma escribe en sus memorias cómo alguna que otra vez ha tenido que socorrer a su marido, que se desploma en los pasillos del Louvre por los excesos realizados con mujeres. En esos años se empieza a precisar el personaje de la escandalosa Margot. Margot es una criatura apasionada y sensual, pero desde luego no es una mujer que despilfarre su belleza y su talento. Cultiva con suma atención la elegancia, se cuida la piel con cremas especiales cuya fórmula es secreta. Luce escotes abismales, de los que se escapan pálidos y voluptuosos senos que sus damas besan en público. Y tampoco descuida su educación intelectual. Lee El banquete de Platón, debate largas horas problemas filosóficos con Montaigne y escribe poesía de calidad. Pero lo que la hace famosa, escandalosamente famosa, es su desenfreno sexual. Margot tiene una inefable cohorte de amantes, muchos de los cuales perecen de muerte violenta. Vichy d'Amboise se desploma cosido a puñaladas por sicarios. Bonifacio de la Moll, su gran amor es ajusticiado. A Enrique de Guisa, con el que ha soñado con casarse, lo mata su propio hermano, Enrique de Anjou. A otro joven amante suyo lo asesina en su lecho el caballero Lignerac, que no acepta ser sustituido en el corazón de Margot. La cohorte de amantes que encuentra así la muerte a lo largo de los años no termina aquí. También se cuenta entre éstos un joven paje de Arlés, el apuesto d'Art de Saint-Julien, al que mata a traición el también joven hijo de Madame de Vermont, que a su vez había sido amante de Margarita, y al que por esta acción enseguida decapitan. Margot es de verdad, en el sentido literal del término, una mujer fatal. Y es su propio hermano Enrique de Anjou, el jovenzuelo que le hizo descubrir la sexualidad por la vía del incesto, quien la lapida públicamente. A la muerte de Carlos IX, el duque de Anjou se ha convertido en rey, con el nombre de Enrique III. Pero el tiempo y las rivalidades políticas han hecho de él un implacable enemigo de la hermana a la que de joven había amado. Enrique ve en el marido de Margot, Enrique de Navarra, a ese hubo note del que es imposible fiarse, pues se ha convertido a la fuerza una amenaza para su trono, y por ello querría que regresara a París bajo su control, abandonando Navarra, donde por fin se ha establecido junto a su esposa. Pero éste no quiere saber nada de los planes de su cuñado, y Margot es la única que acepta la propuesta. ¿Por qué? Porque, como siempre, la joven reina está mal de dinero, y las ofertas económicas que le hace su hermano son muy tentadoras. Ella, pues, de regreso a principios de 1582 en la capital francesa. Es la misma Margot de siempre, mundana y desvergonzada, la mujer que hace que traigan a sus aposentos a un amante encerrado en un baúl de madera para ocultarlo de las miradas indiscretas. Su hermano Enrique, que está casado, pero gusta de hombres jóvenes y de vez en cuando se viste de mujer, salvo cuando le sobrevienen crisis místicas, está cada vez más irritado. No sabe qué hacer con una hermana caprichosa y propensa a suscitar habladurías. Pero es a su cuñado a quien quiere bajo su control en la corte. En este clima se consuma la escena que hace que Margot pase a la historia como la más escandalosa de todas las reinas. El gran baile de la corte tiene lugar en la sala de las Cariátides en el Palacio del Louvre el 17 de agosto de 1583. La reina Luisa, esposa del rey, en su inútil intento por ser fértil, está haciendo una cura de aguas, por lo que Enrique III le pide a su hermana que la sustituya. Vestida de manera suntuosa, Margot toma su lugar bajo el baldaquín del podio real. Mientras se da inicio al baile, he aquí que entra el rey y se dirige a paso rápido hacia su hermana. Tras imponer silencio a los músicos con un gesto de la mano, Enrique III insulta a Margot por su conducta depravada, enumerando uno a uno a sus numerosísimos amantes. Luego, dirigiéndose a los presentes sobrecogidos al parecer, añade, la reina de Navarra, no contenta con prostituirse con los cadetes de Gascuña, va también en busca de los mulateros y los caldereros de Auvernia. Terminada la violentísima reprimenda, el rey le ordena marcharse y reunirse con su consorte. Fuera cierta o no esta escena, el caso es que Margot, al día siguiente, abandona París. De regreso en Navarra, y ya despreciada también por su marido, aprovecha que ha vuelto a reanudarse el enfrentamiento entre católicos y protestantes para tratar de conquistar el poder. Malograr a su hermano y a su marido y reinar ella sola sobre Francia es, desde luego, un proyecto ambicioso y arriesgado que ella, no obstante, trata de alcanzar, aliándose con su primer amor, Enrique de Guisa. Pero el éxito no está de su parte. El duque de Guisa es asesinado, su cuerpo despedazado y arrojado a Loira, y ella, que ha escapado a la ira del rey de Navarra y a la del rey de Francia, es encerrada en la inexpugnable fortaleza de Husson, donde permanece 18 años. Incluso en la derrota sigue Margot cultivando su escandalosa leyenda. Escoge como amigo del corazón a un joven de 16 años. Seduce al marqués de Canillac, que el rey le ha puesto como carcelero. A los 60 años, esta mujer, que no parece cansarse ni envejecer nunca, tiene a la vez a dos jóvenes favoritos y encuentra también el tiempo de escribir sus memorias, de las que emerge un agudo retrato de su tiempo. Los escritos de Margot tratan de la historia con mayúscula, más que de sus aventuras amorosas, sobre las cuales las crónicas de la época mantienen una actitud un poco sospechosa. No sólo porque la moral de entonces convertía en una bruja a toda mujer inquieta, sino porque Margarita, aunque estuviera al amparo de su estatuto de hija de Francia, es en realidad una reina venida a menos, una reina expuesta al escarnio de protestantes y católicos, felices de encontrar en las altas esferas un blanco obsceno sobre el que descargar su ira. Muy distinto es el destino que le corresponde a su brioso consorte. Muerto el rey de Francia, Enrique III, Enrique de Navarra, elige convertirse solemnemente al catolicismo. Por lo demás, ya lo ha hecho una vez contra su voluntad, pronunciando la celebérrima frase, París bien vale una misa. Margot, por lo tanto, podría convertirse en reina y tocar el firmamento. Pero Enrique quiere librarse de ella, pues tiene la intención de casarse con su amante, Gabriel de Estrés, la mujer que ha logrado reconciliarlo con el jabón y la elegancia en el vestir. Margot rechaza inicialmente el divorcio, pero a la muerte de Gabriel, termina por acceder para que Enrique, que reina con el nombre de Enrique IV de Borbón, pueda casarse con María de Médicis, sobrina del gran duque de Toscana. Solicita en cambio y obtiene que se salden todas sus deudas y se le asigne una espléndida renta que le permita llevar en París la vida que le gusta, entre amantes, artistas, filósofos, músicos y cantantes. Margot, la reina de la noche y de la sangre, revela en su madurez una vocación luminosa, alegre, plenamente renacentista. Es dómina, dueña de sí misma, y está por fin alejada de las oscuras intrigas que caracterizaron su juventud, alejada de la lucha por el poder que dividió a sus hermanos y en la que fue maestra su madre, Catalina. Margot, la reina de la muerte, la escandalosa Margot que yace sobre sábanas negras, perfuma su cabello con agua de jazmín, es maestra en el arte del maquillaje y se consuela de la muerte de sus amantes buscando otros abrazos masculinos. Si la estudiamos con atención, veremos que de todos los miembros de su familia es la que de verdad amó la vida.